Hola, hola. Hola. Buenas, buenas. ¿Estás armado? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No estoy armado. ¿Les molesta si paso a calentarme un poquito? ¿Cómo te lleva? Pase, pase, pase. ¿Está bien? Bien, bien, bien. Sí, sí, pasa, pasa. ¿Cómo va? Todo tranquilo. Permiso, chicos. Permiso. Pasa, pasa. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Me salieron la vida. ¿Y tú? Son dos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas, tijita? ¿Cómo te llamas? David, David. David. ¿Qué tal? No me gustó tu nombre. No duda, lo... No la pienso y disparo. Ya. ¿Qué decían? Estamos ahí contando chistes. ¿Está atrás? ¿Perdón? Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo te conozco? ¿Cómo te llamas? Amigo. ¿Cómo te llamas? David. Me mataron recién hace un rato. Que estaba queriendo calentar comida y me recagaron el tiro como tres veces. Pobre loco, amigo. Y el ácido. ¿Tú crees que iba a escuchar ahora como este hijo de puta me iba a putear? Pobre loquito. Y el ácido. Un momento más tarde. Sí, sí, sí. Había muteado un poco el software que podía que mandaron a Uri. hola 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 como te llaman david pasa pasa amigo me llamo me llamo carlos es que andan matando a todo el mundo andan matando así me mataron tres locos tenían una mujer una mujer dos chicos y me mataron con escopeta dos veces amigos como cuatro veces ya de grupo de tres me mataron dos veces también y me vienen matando desde la costa que un es un grupo que viene todo con guille con full equipo repesado dios mío amigo las cosas que pasan acá